bueno ya estamos aquí en otro capítulo más de este let's play de sombras de mordor shadow of mordor y bueno vamos a ver a deciros un par de cosillas que bueno estaba haciendo aquí he hecho todas las torres de forja para poder viajar rápido a los sitios y también a ver otra cosilla que ya me he cogido todos los estas marcas de que se llaman y fielding y todos los artefactos los artefactos pues al final la final no 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 dicen nada simplemente coger los artefactos buscar el punto de que tiene un punto de luz y te cuentan una breve historia sobre sobre eso pero esto sí que sí que viene algo creo que podemos aquí reproducir el recuerdo vamos a escucharlo y bueno en cualquier caso también se puede leer ahí pero bueno vamos a escucharlo me callo un momento no ni si el gil ar mordor y va va gelebren i xortha y form que el real de el fij ad di huere y en and erio de la د el no o verdad no que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, ya he enseñado lo que os quería enseñar, vamos a hacer una misión que en el anterior capítulo nos encontramos con un enano que se llamaba Thorbin, así que vamos a viajar aquí rápido y hacemos la misión del enano. ¡Vale! Y también me he pillado otra cosa, que veis ahí como una espada llena de un semicírculo azul. A ver, esto vendrá en mejoras. Aquí, que he estado ahorrando para pillarme uno de estos poderes chulos. Aquí se llama Tormenta d'Urfael, es que cuesta 2500 miriams o algo así. Y que pulsan los dos sticks, el izquierdo y el derecho, y son 20 segundos de ejecución ilimitadas. Que no puede venir bien en alguna ocasión que otra. A ver que hay muchos orcos. Como Acha me dijo que tenía un caramor domado. ¿Cómo? ¿Quién te? ¡No se puede domar a un caramor! Tampoco quiero mucho lío ahora. Los estúpidos Tarkos, tienen miedo a la oscuridad. Me imagino a cómo se asustarían si supieran lo que está pasando en bar. ¡Se morirían de barro! ¡Y así no tendríamos que matarnos! Vale, ya estamos aquí y hacemos la misión, caza mayor. Que nos encontramos en el anterior capítulo y nos dijo que era cazador. Por cierto, así que bueno, caza mayor. Este enano dice saber dónde hay más artefactos del pasado de Kerebrimbor. Vale, empezamos. ¿Hombre Montaraz? Talia. ¿Qué eras, teniente? No, en realidad era capitán. ¡Oh, mil disculpas! Tenemos a un capitán aquí mismo. Cuidado, mucho cuidado, ¿eh? Bien el capitán. Afilad bien las espadas y aseguraos de lustrar esas botas. ¡Ja, ja, 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 ja! Y dime, capitán, ¿has cazado a algún Graug? Un Graug tiene lo que quiero. Sí. Pero no uno cualquiera. El mayor que he visto en mi vida. ¡Prepárate! No hay problema Me han entrenado muy bien Mi perra, plateada Estaba entrenada Hasta que se la merendó un guargo La caza no tiene reglas, capitán Aquí no nos formaremos para que alguien juegue con nosotros ¡Esto es instinto! Y agallas Que, como puedes ver, sé bastante de las dos ¿Quieres aprender a cazar? Sí La caza es en sí misma una bestia A la que hay que domar El secreto de la caza del Caragor No morir ¿Para qué los necesitamos? Para montarlos Dignas cabalgaduras para esta cacería A esas bestias no les impresiona nuestro rango Toda la carne les sabe igual Cuando has ido de cacería, capitán Te conviertes en otro hombre Mejor, muchas veces Pero no siempre Cuando cazaba guargos Aprendí sus hábitos rápidamente Pero los Caragors Esos malditos son más duros Tardé casi un año en comprenderlos Caragors Esos bichos odian el agua Una vez, intenté cruzar un río montado en uno Y huyó acantilado arriba Llevándome a la espalda Es asombroso lo que llegan a hacer Para no lavarse La caza es mi amante Bella Fascinante Embriagadora Y nada fastidiosa Al contrario que mi señora Si no has ido de cacería No has vivido de verdad, capitán Hasta el aire huele distinto A triunfo Por aquí, montará Vale Desde ahí, parece bastante agresivo No intentes acercarte a hurtadillas a un Caragor Te olería a leguas de distancia ¿Y qué sugieres entonces? ¿Por qué no vas y te presentas? Pídale que te lleve Sí Es adquirido una nueva habilidad Y que te permite Contratar el Contraatacar el ataque En salto de un Caragor Y dejarlo aturdido Hostia, esto está muy bien Vale Y cuando está aturdido Pues nos montamos ¿Vale? Vamos a ver Vale, bonito ¡Qué mamones! No me ha salido Mierda Mierda Si el Caragor derrama sangre Es que los Joder, que no quería No, no sabía que Que los Caragors tenían Ese de ahí Parece bastante agresivo No intentes acercarte a hurtadillas A un Caragor Te olería A leguas de distancia ¿Y qué sugieres entonces? ¿Por qué no vas y te presentas? Pídale que te lleve Vale Es que no me había salido El este del Contratar ¿Vale? Tienes dos opciones Me tengo que dejar Matar O besar el suelo No traques Montaraz Ah, vale Ahora sí Y ahora Sube a su lomo Vale, ahora sí Me he salido Debe ser uno Debe ser uno Con la bestia Ahora sí Que me ha salido ¿Qué pasó? Vale, este Este lo está Fumando Vale Ya tenemos dos caragos Cada una a su manera Más o menos es lo que tardé yo En domar al primero Puede que tengas un don Capitán No lo has hecho del todo mal ¿Dónde te entrenaron, Capitán? Vengo de la Puerta Negra La Puerta Negra ¿Es bonito? Suena deprimente Muy bonito no es Vamos en busca de Urux Ahora que has tomado a la bestia Hay que hacer que luche por ti Vale 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 Vale, yo Llevo uno, ahora Monta una bestia Ahí, pillale Otro para mí Un caragón Vale 5-5 Hasta la bestia más feroz Se puede usar Con un buen fin Hace mucho que cazas En Nurnen, enano Años Antes era una tierra Más feraz Ahora Una sombra repta Sobre ella Como todo en Mordor Sí Pero eso añade Un punto de emoción A la cacería Ya he matado A un montón De esclavos Sí Puedes montar En un caragón Pero Y disparar desde él Acaba con los de arriba Sí Déjame a mí Los del suelo El mundo era joven Y las montañas verdes Y se pone a cantar Vale Vamos a Comantar los de arriba Que es lo que nos han dicho Y ya que estamos Robamos a esto Ahí Ahí robamos Una muerte Ahí Ahí Que nos cuente Y el otro cantando Mientras Vale Vale Mata Así Víctor Vamos A ver Alguien No ha sido limpio Medio punto No ha sido limpio Has aprendido los rudimentos Ahora vamos a avanzar un poco Encontraremos otro campamento Ahora la prueba final Lucha con ellos a tu gusto ¿Se te agotan las lecciones? ¿Has hablado de más? Debes pensar con rapidez Cuando nos enfrentemos al Graug No siempre estaré ahí Para ayudarte La clave de la cacería Es la disciplina Aprender a encontrar El momento perfecto Sin que te lo indiquen Una vez Seguí a un águila gigante Hasta su nido Decidí dejarla vivir Justo antes De que me arrojase A las rocas Muy bajo Bueno, aquí parece que hay orcos Vamos a por ello Sangre Sangre ¡Por lajes ¡Por laje bande! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, que le pasa a ver esto. Se ha pirado. Bueno, está por ahí. Ah, para realizarlo, está en salto. ¿Qué hace? Se ha quedado ahí. Se ha quedado luneado, eh. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Vamos aquí al Carabond. Vale. Tenemos aquí otra de caza. Y luego esta. Descubre lo que sabe la reina Marwen sobre el poder del espectro. Y creo que ninguna más. Vale, pues vamos a hacer... Como ya hemos hecho una de caza, vamos a hacer una de... De esto del espectro. Me parece que está aquí al lado, ¿no? Sí. A ver. Eso, creo que podían subir. Sí, mira. Para ver un juguero. Ahí. Ya estamos. Vamos. Reina de las costas. Vale, vamos a conocer más sobre el espectro. Vamos a ver. Ven. Comen. Oh... Oka. Oka. Oh... Di con el martillo de Mithril Pueden revelar tus llamas porque se me niega la muerte Se han puesto los ojos negros Eres víctima de un sacrificio de sangre Se puede romper la maldición Destruye a la mano negra y a sus secuaces Y reclama Mordor Los gontorianos no acudirán en mi ayuda No los necesitas Tendrás seguidores Voluntarios o no Un ejército morco ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tus respuestas están en la fortaleza cercana Pero puede que no sigan allí mucho tiempo Ejercito orco ¿Cómo vamos a reclutar a orcos? A ver Vamos a ver las habilidades Tenemos un punto por aquí Ah, no, vale, vale Se adquiere sola la habilidad esta Vemos que hay otra para montar graus Vale, a ver si hay alguna que... Vale, esta puede estar interesante Vale, vamos a ver esta Para que no me rompan la racha Y de aquí de momento nada Vamos a ver Marwin me ha ordenado ser veloz Debemos afrontar el futuro Apresúrate a llegar al fuerte del mar Sin que te detecte A ver ¿Dónde está esto? Sin que me detecte Vale, tengo un minuto de más Tío Pues que hay un huevo de... De orcos, tío Vale, pero ya estamos, ya estamos No los buscamos a ellos Sino lo que llevan consigo Los salvaré igualmente Que no te cieguen tus emociones La reina dice que la clave para construir un ejército orco reside en esa fortaleza Si marcamos a esos arqueros podremos conseguir nuestro ejército y salvar a esos hombres Si marcamos a los arqueros A ver, a partir de ahora cuando uses debilitar aplicarás también marcar Con lo que los enemigos se convertirán en tus adeptos Vale, esto está muy bien Para marcar a los enemigos Vale, es igual que debilitar Vale Debería sacar sus entrañas a pasear Mátame Pero la oscuridad nunca reinará en la Tierra Media Tu voluntad es mía Ahí está A ver, el otro dónde estaba Contarianos y hombres Dipasores y enemigos Nos han robado la Tierra Pero eso se acabó Estás hecho para sucumbir al terreno Y cebaremos pagar con la vida Bueno, ese por aquí Vale, ahí arriba podemos ¿Qué pasa? ¿El cuello? ¿La cabeza? ¿Las tripas? ¿Dónde rajarlos? ¿Qué desesperen? Contempla la luz Mira el fuego azul Mira el fuego azul Que te salvará Ahí hay otra Aquí hay abajo Mira esos fieles suaves Han venido a matarnos Pues no será uno Mía es la visión Que perforará tu voluntad mortal No, no, no Creo que está abajo, eh No, no, no Aquí, aquí Me cago en la leche Justo se gira, tío Vale Vale, vale, vale Venga Tu voluntad es mía Me someto a ti Alabada sea Marwen, reina de las costas Ella nos vengará Deja que la plata quille tu mano Vale Pues aquí ya está Pues aquí ya está Expulsa la oscuridad que reine la luz ¿El cuello? ¿La cabeza? ¿Las tripas? ¿Dónde rajarlos? ¡Salve, señor oscuro! ¡Salve, mano negra! ¡Que la mano de plata te guíe! Vamos a ver cuáles me quedan Vamos a ir por este ¡Vamos a ir por esas pieeras! Ponvenido a matarnos ¡Pues no será aún! ¡Que la llama azul consuma la sombra y te llene a la luz! ¡Arrancadles el corazón! Ahora activa pues... ¡Vale! ¡Lucha por mí! Ahora Vale, ahora tenemos a arqueros Vale, ya no tengo más Vale Vosotros han escapado, pero bueno, pasará ¿Te envíe a la señora de la orilla? La reina dijo que esperásemos hasta el final Y no con los orcos Te lo dije, sus visiones siempre se cumplen Sí, pero yo te dije que no Tenéis algo para mí La reina nos envió por esto Un artefacto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién fue ese? Era él. Estaba con los refuerzos. ¡Suscríbete! 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 Es un regalo. Podemos usar el arma del enemigo contra él. Vamos a usar el arma del enemigo contra él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has hecho alguna misión? No. Pues la siguiente misión... Sí, sí. Vale. Esta. Otro artefacto, supongo. Forja un ejército para chafiaros, Capitanes Negros. Vale. Pero lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar aquí para que se nos guarde la partida. Se nos guarda. No lo he visto muy bien. Ahora. Vale. Pues lo dejamos aquí. Y ya seguimos con... Con la historia de Saddam Mordor en el siguiente capítulo. Que... Vamos viendo pinceladas ahí. Y... Y bueno. Algunos guiños. Ya sé. Ya sabemos que esta historia es... Recreada. Que es inventada. Pero bueno. Que se mantiene bastante fiel a lo que es... El universo del Señor de los Anillos. Y eso está bastante bien. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.